Hola mecenas, ¿qué tal? ¿Cómo van esos retrasos? Bueno, espero que bien. Paciencia. Hoy os traigo un vídeo de un vistazo a Primal The Awakening. Es un juego que está actualmente en Kickstarter de Reggae Games. Se basa en la batalla, la lucha contra un monstruo gigantesco y la mecánica principal es el deck building. Esta explicación está extraída del vídeo de Late Play Show que hice hace unos días en directo en Twitch y lo que he hecho es cortarlo y ponerlo en este vídeo en solitario, para un vídeo solo para esto. También tenéis disponible en YouTube el vídeo entero de Late Play Show, que es un vídeo, es un programa que hago en directo en Twitch, también está subido a YouTube y os invito a pasaros por Twitch, que simplemente hay que registrarse y ya está, no hay que pagar nada y es gratuito. Y nos lo pasamos muy bien con la gente del chat y con los suscriptores, porque hay mucha interacción y muy buen rollo. Bien, pues sin más retrasos, vamos allá con la explicación de Primal The Awakening. Vale, tenemos el libro de campaña, ¿vale? Este no me lo he mirado, me he mirado las reglas de cómo se juega y ya está. Vale, es bastante sencillo de explicar, no es muy complicado, complicado. El complicado se hace los combos. Vamos a alejar un poco esto. Vale. Estos son los componentes. Bueno, se supone que es una campaña donde vas viajando por el mundo, desbloqueando nuevos monstruos, nuevos lugares. Tienes una serie de cartas de quest donde te va... No es narrativo, ¿vale? Hay una pequeña introducción en cada misión y tal, en el libro de campaña, pero no es un juego eminente bien en el narrativo. Se basa más en el combate. No os esperéis un juego narrativo. El donde brilla es en el combate de monstruos. Mucho más que el Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster, la batalla con monstruos y está bien la IA y tal, pero este profundiza bastante más. Vale, lo primero que tenemos que llama la atención es, pues, el tablero. El tablero donde se lucha, que son solo estas cuatro secciones. El monstruo se pone en el centro y tiene que ir encarándose al front, en los lados y en la espalda, ¿vale? Aquí iremos moviéndonos nuestros jugadores, nuestros personajes, dependiendo si queremos atacarle por el flanco, por la parte de atrás o por la parte de delante. Y aparte el monstruo también irá rotando. Este es el cortador de turnos. Tenemos 10 turnos para acabar con el monstruo. También hay terreno, dependiendo de la quest, de la misión, pues nos harán poner tipos de terreno. Después veremos lo que hace cada uno, que también es interesante. Y tenemos que escoger al personaje. Pues este es el del espadón, este es el del arco, este es el del mazote, más contundente, y este es el escudo y la espada. Son los arquetipos, ¿vale? Para el tablero del personaje, pues lo típico, tenemos aquí nuestra arma, ¿qué dictará? El arma aquí, estos colores de aquí, dicta por cuánta, qué tipo, o sea, el mazo de jugador, cómo está formado, cuántas cartas de tipo rojo, cuántas cartas azules, cuántas amarillas y cuántas verdes. Porque estas cartas, estas de ataque, estas de maniobra, estas de defensa y estas de esquiva, ¿vale? Perdón, de defensa, de parar, de parry, de parar, y estas de esquiva. Estas dos son maniobras de ataque y estas son dos maniobras de defensa. Entonces, dependiendo del arma que tengamos, nos hará que nuestro mazo sea diferente, pues más enfocado al ataque, a la defensa, lo que sea. Aquí pondremos el equipamiento. Esto es interesante porque nuestros jugadores no tienen vida como tal, sino que lo que es la armadura y el yelmo y el casco, lo que dictamina cuánta vida tiene. ¿Veis? Aquí tiene un indicador que dictamina cuánta vida tiene nuestro personaje. Aquí aparte tenemos consumibles, los consumibles típicos de este tipo de juegos. Y aquí tenemos un Mastery, que es la habilidad especial. Para que esta habilidad pueda ser usada, se tienen que cumplir en esa batalla, en la batalla misma, esta condición. Entonces, aquí dice, si sacamos una carta roja, si sacamos dos cartas rojas, ponemos un contador. Cuando tengamos dos contadores, se le da la vuelta y se activa nuestra habilidad para la batalla. Vale, las cartas que tendremos en la mano con las... Esto es un juego que no utiliza dados. Es un juego de cartas. ¿Vale? Para atacar, para defenderse, para moverse, todo utiliza cartas. Y tienen este esquema. Aquí nos sale el tipo de carta que es. Esto es que es un ataque. Este es el coste que tiene jugar esa carta. ¿Y cómo pagamos el coste? Con esta mina, que es esta carta. Con las mismas cartas se pagan otras cartas. Esta carta la podemos usar para pagar el coste de otra carta o para bajarla a coste dos. Y este es el nivel de la carta, ya está. Y esto es la acción que hace al ponerla en juego. Solo hace esta acción cuando la usamos... Cuando la sacamos, no como la usamos como esta mina. Vale, los monstruos. Los monstruos es bastante interesante, ya que es un juego de lucha de monstruos, pues tenían que currarse mucho la parte... No, la campaña para copilas no es muy narrativa. No, no, no... Si vas por eso, no es tu juego porque no... Es un juego que lo que interesa es enfrentarse a diferentes monstruos e intentar saber cómo combatirlos. Te pone un poco en antecedentes, te pone un poco el escenario que vas a jugar y ya está. Vale, la IA. Esto es una de las cosas más tochas del juego, ¿vale? Incluso más que los personajes. Bueno, los personajes, el crafteo tiene también tela, pero esto es tocho, ¿vale? En los personajes, los monstruos siempre tienen aquí estas tres cartas. Cuando una carta de estas se activa, se pone otra, que viene de este mazo. ¿Cómo se activan estas cartas? Estas cartas vienen boca abajo y cuando un personaje juega una carta, por ejemplo, en este caso, cuando un personaje juega una carta de este tipo, que esta creo que es parry, que es el bloqueo, se revela. Es decir, el monstruo no tiene una fase en la que ataca, sino que ataca a reacción de lo que hacen los jugadores. Cuando un jugador tira una carta de estas, se le da la vuelta a esta carta y se activa lo que pone ahí. Cuando un jugador tira una carta de esta, creo que es de maniobra, pues se da la vuelta a esta carta. Cuando un jugador ataca la cola, pues se da la vuelta a esta carta. Hay diferentes tipos de símbolos que lo veremos luego. Luego tenemos aquí la carta de situación, de la actitud del bicho, ¿vale? Que tienen diferentes niveles. Cuando, mira, aquí tenemos la vida, ¿vale? A dos jugadores, el primer nivel tiene 18 vidas. Por cierto, es un juego que admite solitario, pero jugando con dos héroes, ¿vale? Veis aquí el mínimo son dos. Ah, vale, solo preguntarás, vale, vale. No, no es narrativa. Vale, solo preguntarás, lo he entendido mal. Vale, con dos héroes. A nivel 1, el nivel 1 de esta carta tiene 18 puntos de vida. Cuando conseguimos hacerle 18 puntos, esta carta se va y sale otra, la de nivel 2. Bien, esta carta dice dónde será débil este monstruo. En estos dos, en el delante y detrás. Aparte, para este nivel, para esta actitud del monstruo, tiene asociada una carta de habilidad, como si dijésemos, ¿vale? Y hace esto. Cuando esto cambia, normalmente va a cambiar también esto y se va a hacer más poderoso a medida que le vamos haciendo daño. O sea, que esta carta también va a cambiar. Y esto de aquí está muy guapo porque son como logros, ¿vale? Cada monstruo, en cada nivel, pues tendrá un logro. En este caso pone, vamos a darle en la cola. Y dice, pues, que cuando le ataquen en la cola, pues que pongan contadores, cuando tengan X contadores, pues le hace directamente 5 puntos de daño. Es como intentar averiguar, averiguar no, porque lo tienes aquí, pero bueno, representa que los jugadores detectan cuál es el punto débil y se unen y se cooperan para meterle en ese punto, pues tienen un bono. Y hay diferentes niveles. Habrá diferentes tipos de logros, ¿no? Como si dijésemos. Vale, y este mazo de aquí es el mazo de, como si dijésemos, de ataque de oportunidad del monstruo. Cuando un jugador acaba su secuencia de cartas y dice, bueno, ya estoy, se saca una carta de aquí, ¿vale? Y aquí vendrá un número, luego lo veremos. Si el jugador no ha jugado tantas cartas de defensa de parry, como vemos el símbolo. Como el número que pongo aquí, pilla, ¿vale? Y pilla el daño que viene aquí. Luego los monstruos, bueno, estos son los tokens de, ¿cómo se llaman? No me acuerdo el nombre. Struggle, ¿vale? Lo que hacen estos tokens, el monstruo a medida que va haciendo acciones, van sacando cartas, van acumulando tokens de Struggle. Y esos tokens les sirve para poder activar habilidades especiales de estas cartas. Pues, si tienes 5 tokens de Struggle, activas esto. Son como para pagar sus habilidades. Esos es automático. Es como el máster que va ganando puntos de reacción, pues aquí es automático. Es el esquema de vulnerabilidad, ¿vale? Es el Atrition Value, también cuando se llega a 10 o más de estos, hace un ataque extra que mete este daño, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, este es el indicador del nivel del monstruo, ¿vale? Que hemos visto aquí que este monstruo tenía nivel 1. Este es el indicador del monstruo que no le he dejado. El Viraxen. Vale, ¿qué más? Vamos a ver. El monstruo, como veis, tiene bastante chicha. De hecho, una de las cosas que he visto en las reviews, sobre todo de King of Average, una de las cosas malas que le pone al juego es que quizá tiene mucho upkeep. Upkeep es el mantenimiento o el estar al tanto de todas las activaciones y todos los efectos del juego a medida que, porque se van desencadenando muchos efectos a medida que se levantan estas cartas. Porque esta carta puede decir, hay una carta que puede decir, cuando se activa una carta, también activas la otra. Y luego cuando se activa la otra, también activas eso. Y hay que estar muy al tanto de todas esas cosas y todas las habilidades de los personajes. Vale, lo primero que hay en el juego es la fase de monstruo. Primero, Struggle. Se acumulan, Struggle Tokens, dependiendo del número de jugadores, ¿vale? Es una fase de mantenimiento. Y Behavior Stitch. Vale, estas son las cartas de comportamiento, como os he dicho antes, que había tres. En el primer turno no se hace nada. Y lo que se hace en esta fase también de mantenimiento es que se descartará el comportamiento con el menor valor. Eso es importante, porque lo que va haciendo es que el monstruo va creciendo en amenaza. Veis, aquí tiene un valor. Imaginaos que ahora empezamos el turno, se quitaría esta carta y se sustituiría por otra del mazo. Si las tres cartas tienen el mismo valor, es decir, no hay una que tenga menos. Se sustituyen todas, ¿vale? Bien. O sea, estas dos fases son al principio. Monster Face. La Monster Face, como os he dicho, no es que el monstruo ataque, sino que hace estas dos cosas. El monstruo ataca durante el turno de los jugadores, que eso también me mola. Vale. Bueno, se les traguen los tokens y tal. Ahora viene la fase de acción. Es donde los jugadores empezarán a moverse. Es una de las acciones que pueden hacer. Y acumular amenaza. Si un jugador no se mueve durante un turno, recibe el token de amenaza. Es decir, el juego premia ir moviéndose e ir cambiando de localización. Moverse cuesta uno de estamina. ¿Vale? Que es la estamina se paga con las cartas. Ahora hay que descartarse de una carta. Y como aquí te explica lo de la estamina cost que os he explicado antes. Pues esta carta, para sacarla, necesitará tres de estamina. Estas cartas las descarta para pagar esta. Y irán jugando los jugadores cartas hasta de una secuencia. ¿Vale? Irán haciendo una secuencia de cartas y podrán tirar las que quieran mientras puedan pagarlas. Y esa será su acción o su ataque. Aquí nos explican las terrenos. Esto también es interesante. Por ejemplo, los arbustos. Cuando empiezas tu turno en un arbusto o cuando entras en un sector con arbustos, nombras un jugador, ¿vale? Y tu turno acaba. Inmediatamente puedes continuar tu turno después del jugador que nombraste. Esto es lo que hace es como táctica de turnos, ¿no? Poder retrasar tu turno convenientemente hasta que sea el más propicio. Esta planta de aquí te cura, te cura, es curativa. Esta carta de aquí le puedes hacer daño adicional al monstruo. Igual al nivel de tu alma. Y esta carta de aquí, pues es fuego que te mete fuego y te hace daño por fuego. Lo típico, ¿no? Tienen dos caras, una amarilla y una roja. Y tienen como dos turnos de vida, ¿vale? Hasta que se apaga. Se girará el token cuando se ha acabado. Vale, aquí nos explica la secuencia y nos explica la carta. Esto del agro significa que si la carta tiene este símbolo, ganamos el agro, ¿vale? Esto significa que no tiene agro y esta que sí. Vale. Y tienes el token de agro. Vale, aquí nos explica qué tipos de cartas hay. Como os he dicho, ofensivas de movimiento y de ataque y defensivas de bloqueo y de dodge, de esquiva. Lo pone aquí. Evasive, deflect, coordinate, bueno, aquí atacar, manoeuvre, parry y dodge, ¿vale? Aquí nos diferencian las cartas de ataque. Cuando tiramos una carta de ataque, hacemos el daño igual al valor de daño del arma, del arma que tenemos equipada, ¿vale? Cuando jugamos una carta de ataque. Recordad que solo se puede hacer el daño si estamos en las zonas débiles. Cuando tenemos una carta de maniobra, podemos quitar un strugel, que los strugel, recordad que serían importantes porque es como él hace sus activos, como él paga sus acciones. Es lo que nos hace las maneuver cards. Esto se hace añadido a cualquier texto que tenga la carta, ¿vale? Esto siempre se hace cuando sacamos una carta roja o cuando sacamos una carta azul, aparte del texto que tenga. En cambio, las cartas de parry, dodge, de bloqueo y esquiva, no tienen un efecto especial, simplemente se hace el efecto que dice en la carta. Hacemos daño. Como os he dicho, cuando llegamos al nivel 1, a todo el daño que pone el nivel 1, se cambia el stance, a la actitud del monstruo nivel 2 y aquí nos dice que tiene otras zonas vulnerables. Cambia esto y también cambia la otra carta. Hay cartas que se pueden jugar fuera del turno, ¿vale? Cuando pone, por ejemplo, reaction, reaction o assist, quiere decir que podemos jugarlas fuera de nuestro turno. Ya nos lo dice el propio texto. O sea que es posible jugar fuera de nuestro turno, no estamos viendo cómo juegan los demás. Y aquí nos dice un ejemplo de una secuencia. Las secuencias tienen, se pueden hacer combos de varias maneras. Aquí vemos, por ejemplo, que el de la chote tiene una secuencia, una carta de habilidad, un mastery, que dice que cuando se juegue dos cartas rojas, se pone un token. Vale, no, este no es el ejemplo. No, aquí el ejemplo es lo de la secuencia. Vale, dice, primero saca la carta amarilla y en la carta amarilla pone, si la siguiente carta es una roja, añade dos por el daño del arma adicional y él saca una carta roja. Por lo tanto, se activa esto, pero es que en la carta roja dice que si la anterior carta era una amarilla, roja una carta. Esto es un combo doble que hay en las dos cartas, que se retroalimentan. Es un tipo de combo. Ojo que esta carta es dos por el daño del arma, sería dos por, creo que eran tres, dos por tres, seis de daño, ¿vale? Aparte del daño que hace la carta de ataque, como hemos dicho que era el nivel del arma. Otro ejemplo de secuencia. Vale, esta saca primero y dice, si las dos siguientes cartas son rojas, añade daño tal cual. Y él saca las dos siguientes rojas. Aparte la última roja dice, si la anterior era roja, stun and confuse, que son estados que haces al monstruo, ¿vale? Aparte esta de aquí también tiene un texto que podrías activarlo tal. Cada carta también aparte tiene un texto, o sea que le da un poco más de... ¿Qué más? Aquí vemos en detalle el arma, ¿vale? Que os he dicho, es las restricciones del mazo, esto es la clase que puede llevarlo, el elemento que está asociado, el nivel del arma y también tienen un texto, una habilidad concreta. Armas solo podemos llevar una, ¿vale? Porque solo hay un espacio. Luego lo de la armadura, como os he dicho, lo más importante que hay que saber es que la armadura es la vida que tenemos. Y aquí vienen unas fortalezas y unas debilidades, que son los elementos. Cuando un monstruo de ácido, por ejemplo, pues si tenemos una armadura que es débil contra el ácido, pues nos defenderá menos. Pues tendremos debilidad. O al revés. ¿Qué más? Los mastery, como os he dicho, ¿vale? Cuando hayamos hecho esto de aquí dos veces, porque lo pone aquí dos, giraremos y tendremos una habilidad, en este caso, Multiple Attacks. Vale, esto es el Attrition Damage. Esto es lo que os he explicado de cuando acabamos nuestra secuencia de cartas, pues giramos la carta y aquí nos dice, si el jugador no ha jugado dos cartas de defensa, que es el Attrition Ballou, recibimos el daño de Attrition. El daño de Attrition es el daño pequeñito que salía abajo en la carta de Attrition. Bueno, recibimos un daño. Si hemos jugado dos cartas de este tipo, que son las de defensa, no nos hace nada. Hay más maneras de que nos haga daño. Esta es una de ellas que es evitable si sacamos cartas de defensa. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nos dice, si has jugado una carta de defensa, no te hace nada. Este, en esta secuencia, había sacado una carta de defensa, por lo tanto, no recibe daño. En este caso, vale. Otra cosa importante y chula es que si tenemos el Threat Token, que es ese Threat que ganamos, por ejemplo, el token que ganamos si no nos movemos, ¿vale? No sacamos solo una carta. Sacamos dos y cogemos la más alta. Porque el monstruo nos tiene, o sea, somos más amenazada para el monstruo y nos ataca con más violencia. En este caso nos dice que tenemos que haber jugado dos cartas de defensa y este pobre hombre solo había jugado una. En este caso se activa el Attrition Damage, que es este, ahora lo veis aquí, que es de la carta de actitud, el daño que sale. Aquí nos haría un daño. Vale, aquí nos explica, pues, cuando morimos. Vale, una cosa importante es que cuando morimos nos acaba el juego, ¿vale? Cogemos el token de KO y al cabo de dos turnos, de dos rondas, nos recuperamos. Pero nos recuperamos con la armadura y el escudo a su valor a la mitad. Es decir, tenemos la mitad de vida. Este es el de plete token. Esta armadura estará dañada hasta que la arreglemos en el campamento y tal. Las cartas de heridas son las cartas típicas de un deck builder que cuando nos hacen heridas nos llenan el mazo y son inservibles. Es decir, cuando robemos la mano de cinco cartas y tenemos una de estas, la tendremos que descartar. Por lo tanto, tendremos menos cartas en la mano. Vale, voy a responder porque veo que da veces. Bueno, hasta algo que no me queda claro y no he visto todavía. Las miniaturas, lo digo por las grandes. ¿Hay que ensamblarlas? No lo he comentado. No, no hay que ensamblar. Bueno, yo no lo he leído, pero si no hubiera que ensamblarlas lo hubieran dicho. Yo entiendo que vienen ya montadas. Sí, vienen montadas. Vale, cuando se le acaba el turno a un jugador, sí tenemos dos o más cartas en la mano. Quiere decir que no hemos hecho muchas acciones, que nuestro turno no ha sido muy provechoso. Ganamos un token de estamina. Este token de estamina lo podremos usar el turno siguiente para pagar el coste de las cartas, con lo que nos dará un poco de plus al siguiente. Representa que no hemos hecho tantas cosas y tenemos más estamina, estamos más descansados. Vale, esto es la activación. Aquí vemos un ejemplo de cuando alguien juega una carta de ataque, se le da la vuelta a la carta, que es esta, y nos dice Firestorm. ¿Vale? Pon un token de fuego en el sector frontal. ¿Vale? Ya está, es esto. El Struggle Boss Effect es lo que os he dicho antes. Gastará dos, si tienen, dos tokens de struggle y hará esto. Por eso os he dicho que quitarle los tokens de struggle es importante, porque cuantos más le quitemos, menos combos podrá hacer. Porque estas cartas pueden combar, no solo se saca una, puede ser que saque más si un personaje saca esta carta. Porque hay un tipo de icono que dice que cuando se activa de una carta de estas, también se activa esa. O sea que puede hacer combos el monstruo también. Aquí lo vemos, ¿vale? Estos son los símbolos que hay en las cartas de amenaza. Cuando un jugador juega una carta roja, cuando un jugador juega una carta de defensa, una de amenaza y tal. Luego, este símbolo significa al final de la ronda hay que sacar esa carta. Esa carta que esté en la maniobra hay que sacarla. Cuando otra carta de comportamiento se desencadene, se active, también se activará la que tenga este símbolo. Por lo tanto, mínimo, si está esta, se activarán dos. Esta y esta, la que tenga este símbolo, si está en la zona de amenaza. Cuando un jugador empiece su turno en el sector frontal, cuando un jugador empiece su turno en el sector flanco. O sea, son ataques que nos hace ya por estar en esos sectores. Y los monstruos vendrán con sus mazos. Pues habrá monstruos que tengan más cartas de estas, por ejemplo, porque su fortaleza esté en la boca o en la cola o en lo que sea. Así que esto puede dar bastante variedad a los monstruos. Que es en lo que se va a basar el juego, prácticamente, porque es lo que tendrá fuerza. Aquí vemos un ejemplo. El jugador juega una secuencia de carta verde, roja y azul. Como ha jugado azul, se activa esta carta y hace este efecto. Aparte, si tuviera los tokens struggle, también activaría esta habilidad. Es así de simple. Una vez se juega esta carta, se sustituye por la siguiente. ¿Qué más? Vale, es lo que os he dicho antes. El jugador corta una carta roja, se activa esta roja, pero como tiene también esta, acordaos que esta, si se activa otra carta, también se activa esta, también se activa esta. Por lo tanto, hace un combo. Estas cartas se van colocando al azar, por lo tanto, no siempre van a salir los combos, no son cosas prefijadas, pero le dan aleatoriedad y diversidad. Sí, yo creo que este juego, es lo que dice Azakel, si traducen el reglamento, es que no tiene mucho texto. La narrativa tampoco es muy importante, no es un juego. Es decir, tú puedes jugar simplemente a petarte un monstruo. Ya está, te juegas una partida, vamos a petarnos este monstruo. O puedes jugar la campaña que te va ambientando un poco entre monstruo y monstruo. En este reglamento, no me lo he mirado, no viene el crafteo y todo lo de los... porque luego, después de la lucha, las armas las puedes mejorar, depende de lo que te suelta el monstruo, puedes curarte, hay diferentes edificios, tipo Kingdom Death Monster, donde puedes fabricar cosas. Vale, esta es la habilidad que viene asociada con lo que os he explicado antes, la carta de actitud. ¿Vale? Es una habilidad que tiene en ese momento. Y esta es la carta objetivo, esta es memoria un montón. Que si haces esto, si haces esta acción, si consigues hacer lo que te pone aquí, es un ataque especial o daño extra. Y este es el daño elemental que en el prototipo pone que no se usa, que es que os he dicho antes, que puede ser que tu armadura sea fuerte contra electro o débil contra metal o tal. Eso seguro son defensas mágicas, resistencias mágicas. Pues ya está, se gana si antes de la ronda 10 hemos ganado los 3 niveles del monstruo y perdemos si llegan las 10 rondas y no lo hemos ganado o todos los jugadores quedan KO al tiempo. Y ya está. Insisto, es muy fácil el juego. Bueno, aquí no nos explica lo del... Vamos a mirarlo. No lo había mirado antes, ¿eh? Aquí nos explica lo del crafteo y no sé si vendrá en el libro de campaña. Sí, el manual está imprimido en PDF. Bueno, si no lo imprimen... A mí no me supone nada tampoco. Es que yo los regalamentos me los leo prácticamente siempre en PDF como estoy haciendo aquí. A ver, las campañas... Vale, si estos son los edificios. Mira, aquí es tipo Kingdom Death Monster total. Te dice lo que vas a fabricar y el coste. Hay chorrocientas mil armas. Este juego es para sacarle jugo en plan... A ver... Es un juego exigente por lo que he visto porque los monstruos eran duros, ¿vale? Han sacado dos niveles de dificultad ahora, un nivel más básico y un nivel avanzado porque parece bastante exigente pero te puedes volver loco pillando armas, sabiendo lo que fabricar de... La inminidad de... Esta es la Fire Forge, que serán armas basadas en fuego. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Aquí vemos cómo varían las armas, ¿vale? Las Forjas también te determinan el nivel del arma. El Alquimista, que te permite hacer los consumibles que hemos dicho antes, que eso no sé muy bien qué es lo que hacen. No me paro a leerlo. Las Cartas de Recursos son las cartas que vas ganando al monstruo, que te permiten hacer esto. ¿Vale? Pues esto, es el típico juego de crafteo. Y estas son las Quest Cards, que son las cartas que sacaremos antes del monstruo. Nos dirá a qué monstruo nos vamos a enfrentar, un poco de ambientación. Esta es la ambientación que hay, ¿eh? No hay más. Y, por lo que veo, con Track Cards son cosas que son SideQuests, que si tenemos esto y esto, si conseguimos recopilar esto, nos da esto. Son como SideQuests. Todo muy, muy simplificado en la campaña. Y esta es para ser un seguimiento de la campaña. De los 12 monstruos, como decían en el chat. Hay 12 monstruos en el core. Yo no creo que sean pocos, ¿eh? Está muy bien. Y ya está. Bueno, aquí esto de la campaña no voy a detener mucho. Pero bueno, aquí hay un tablerito. Con las Cards activas, los contratos activos. Tipo de Witcher, ¿no? Que vas a ir cogiendo contratos. Hombre, es bastante, tiene bastante cosa. Ah, mira, aquí viene lo de los monstruos. Las debilidades y fortalezas del monstruo, dependiendo del elemento. Las tablas que tenemos aquí. Podremos prepararnos antes de... Y también de las armaduras. Nuestras armaduras y nuestras de esto. Y estos son del bicho, de los bichos. Bueno, pues ya está. Esto es un ejemplo de cómo vendría el setup, ¿vale? Del monstruo. Esto es lo que os decía. Esta es la introducción que nos dice. Que bueno, tampoco es la ambientación. No tiene efectos en el juego ni te van a hacer elegir nada. El setup, reglas especiales y el terreno. Hay un montón de terreno. Por ejemplo, este se basará, supongo, en las rocas. Por lo que se llama quakes. Terremotos. Y ya está. Pues este es el Primal de Awakening. No he querido hacer un vídeo solo porque no... Bueno, pensé que lo podía explicar aquí en un momentito y ya está. Pues eso. El Early Bird es... Solo las 24 primeras horas, creo que eran. O sea, ya se habrá acabado. Sí, como dice Pablete, va a salir también el que lo he puesto. Lo puse en el top 2021. El Primal Monster Hunter World. Que se ha aparecido. La verdad que... Creo que también se basa en combate de cartas. No sé si tendrá dados. Y... En ese creo, creo... Que la fase entre combates tendrá algo más. Por lo que he dado a entender. Porque tendrás una serie de días de completar la campaña. Tendrás que invertir los días en mejorar las armas. En... 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 Saber las fortalezas y debilidades del monstruo. En ir a por el monstruo. Tendrás que administrar los días para poder completar la campaña en el tiempo que te dan. Pero bueno, no sé. No sé muy bien qué será. Tienen que haber salido a la vez para poder comparar, ¿no? Pero bueno. Siempre se puede dejar a un dólar. Y ya está. En... Y ver cuándo salga. No sé. No sé si me voy a quedar. El juego, lo que he visto, está chulo. Pero no sé. No sé si... No sé si al final me quedaré. Juegos de este tipo no tengo así que se juegue... Pues venga, vamos a jugar contra el monstruo. Venga, vamos a apretar, ¿no? Porque me parece bastante... No tienes que jugar la campaña. Venga, vamos a la fase del pueblo. La fase... Es más directo. Se centra en los monstruos. Se no cura de los personajes. Y eso a veces también mola, ¿no? Tener simplemente eso. El crafteo y... Porque es un juego de crafteo. Y de darle al monstruo. Sí, es lo que dice Zakelmler. También sale fácil a mesa. Son cuatro cosas. Pues jugar a dos perfectamente. O solo con dos. Pero a dos es un juego bastante rápido. Y no tiene nada de montaje. Tablero y ya está. Para que ponga ahí buen rollo. Nos lo pasamos bien. Y... Y... Interacción con el chat. Y... Pues es... Hola, mecenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal?